El pan teníamos que decirlo y se dijo antes y ya está consumado ese hecho. En estos momentos en el cual la ciudadanía está inmersa en las compras de Navidad, inmersa en los temas amables, lamentablemente le acaban de dar un albazo, lamentablemente le acaban de dar un golpe a los bajacalifornianos en la economía, endeudando a la población por más de 30 años. Es lamentable ver lo que pasó en el Congreso, es lamentable ver a esos diputados de morena insensibles llevando a cabo este atraco y sobre todo no solo en esta generación de bajacalifornianos, sino en las generaciones durante 30 años. Hacer un reconocimiento a los diputados de Acción Nacional, a los diputados del PAN, que estuvieron ahí, aún así, que no tuvieron la cantidad de votos suficientes, estuvieron firmes apoyando del lado de la ciudadanía a nuestra coordinadora, a la diputada Alejandrina, que estuvo ahí al frente, así como el diputado Diego Echeverría y nuestra diputada Aminta Briseño, que fueron esa voz en el desierto, pero contundente, y que siempre el PAN estará del lado de la ciudadanía, sobre todo en este atraco. Es importante señalar que esa deuda de 3.500 millones de pesos, que se van a convertir en más de 9.000, de los cuales solo 6.000 millones vienen siendo en puros intereses. Este plazo está planteado a 30 años. ¿Será posible dislumbrar un Estado endeudado con la irresponsabilidad de esta gobernadora insensible que ya está comprometiendo a los bajacalifornianos y a los próximos gobiernos, a los próximos gobernadores o gobernadoras, los ha maniatado con esta deuda, que la vienen disfrazando, según ellos, en el tema de apoyar el tema de mujeres, de los cuales comentan que hay 500 millones, pero está disfrazado porque solo 150 millones van a ser para mujeres, lo demás para el centro de justicia del Estado.